Llorando estoy El gran reloj pues solo queda un minuto Nada más y luego te irás Y luego te irás Diciendo adiós Y yo me quedaré Muy solo del andén Envuelto entre la gente Sé que mis ojos que ya no ven Mi vida sin querer Se marcha de ese tren Pensando en las caricias Y los besos de la quebre Mi mundo se acabó Tiene ya valor Y ya no estás conmigo porque acabas De decirme adiós Nada me importa Ya nada quiero Sin tu cariño Yo por ti me muero Nada me importa Ya nada quiero Si ya no tengo tu amor Luego te irás Luego te irás Luego te irás Luego te irás Diciendo adiós Diciendo adiós Y yo me quedaré Diciendo adiós 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 Gracias.